Como una mala evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo B, califican los economistas la reducción de la pobreza en el país. El estudio del BID fue mal interpretado y es claro, el gobierno lo que hizo fue promocionarse, dando la sensación como que en todo el país se había reducido la pobreza en un 12% y eso no es así. Solo está referido a los programas de los bonos de vida mejor. Y realmente solo tocaron al 2% de la población que está en pobreza extrema. En consecuencia, yo creo que el estudio adolece de que para dar una verdadera imagen es que hay que darle seguimiento desde el momento en que la persona no recibía el bono y ahora que lo recibe el bono. Si usted solo cree que lo toma la referencia desde el momento en que recibe el bono, no está haciendo una verdadera comparación técnicamente porque no está comparando datos reales con lo que era antes y con lo que es ahora. Sin embargo, el estudio en cierta forma es válido y quiere dar la sensación de que el bono que está financiando el BID está dando algún resultado. Pero cuando uno lo compara ya con la realidad, ya mira que la cosa es distinta. La pobreza a nivel nacional sigue manteniéndose al 68%, de lo cual el 43% es pobreza extrema. Y además de otros problemas sociales como el alto nivel de desempleo y el bajo crecimiento económico. En consecuencia, pues, creemos que el gobierno manipuló lo que es el estudio del BID. Es pan para hoy, hambre para hoy. Sí, el gobierno está ávido de cualquier noticia y destacarse, pero con la política económica y social que lleva vamos a seguir teniendo más de lo mismo. Supongan ustedes, en otro país, que tuviese el 70% fuera pobre, ya este gobierno hubiera sido defenestrado, pues, porque no está satisfaciendo las necesidades de la población. Según los economistas, dicen que el bono Vida Mejor es pan para hoy y hambre para mañana y solo beneficia el 2% de la población hondureña. Para TNN, en Cámara, Javier Martínez, le informó Javier Rodríguez. Javier Martínez, le informó Javier Martínez, le informó Javier Martínez,